Caracolí Vamos a ver las olas marinas como se dan las portas Vámonos un ratito a la playita a caminar Vamos a ver la espuma del amor sobre tu piel canela Vamos a darle un besito cerquita de palmera Caracolí Juanito el chiquito no quiere nadar En agua salada no quiere nadar El agua está fría, la mama está lecho Raca-taco Vamos a ver las olas marinas como se dan las portas Vámonos un ratito a la playita a caminar Caracolí De la costa Caracolí De la sierra Caracolí Caracolí